en contexto antes de continuar saludar a Noemí Herrera que dice buenas noches estoy desde San Sebastián España son las doce y cuarto de la noche pero te veo lo que aguanto Luis firme y digno libertad para Monseñor Albert gracias te veo lo que aguanto te veo lo que logra aguantar despierta y después se duerme pero se duerme viendo un café con vos o se queda viendo el café con vos hasta que puede así que gracias a Noemí hasta que aguante el sueño eso es a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo José Cardoza nos informa la joven Geneliet Norjeli Peña López de 20 años fue encontrada sin vida la mañana de este miércoles entre los matorrales de un cauce natural en el Valle Ticomo distrito 3 de Managua después de estar desaparecida desde hace dos días Peña era originaria de Camoa Pabuaco pero estaba viviendo donde una amiga en el barrio Camilo Ortega en Managua de donde salió el pasado 10 de abril para ir a una entrevista de trabajo y no regresó entre enero y el 8 de marzo de 2023 Nicaragua registró 16 femicidios según Católicas por el derecho a decidir por lo que la cifra podría rondar los 19 hasta abril del mismo año El régimen sandinista expulsó a la directora del asilo de Rivas López Carazo Rosario Blanco y a su hermana Isabel también religiosa una fuente de la diócesis de Granada confirmó a medios de comunicación que la dictadura dio órdenes al obispo Jorge Solorzano para que las religiosas abandonaran el país en un plazo de 72 horas sin justificación alguna Este 19 de abril será el lanzamiento de TVNICA19 el nuevo canal de televisión para los nicaragüenses en Costa Rica bajo la dirección del también pinolero Iván Flores El 19 de abril vamos a iniciar esta nueva jornada en este 2023 para darle un golpe contundente a la dictadura y decirle que hoy más que nunca estamos unidos refirió Flores Pese a haber negado la profesión de la fe en las calles y haber secuestrado a alrededor de 21 personas en Semana Santa la policía sandinista aseguró haber dado protección policial a 1,048 procesiones según los resultados del plan de la semana mayor denominado Amores de Verano 2023 según la información de la policía del régimen se dio cobertura además a 568 vigilias con 57,800 personas y a 4 viacruces acuáticos y en el ámbito internacional el primer ministro de Polonia Mateusz Morawiecki ha parafraseado al expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan para advertir de que el imperio del mal ha renacido en clara alusión a Rusia a quien acusa de amenazar no solo a Ucrania o Europa sino a todo el mundo libre los bárbaros rusos amenazan no solo a Ucrania están amenazando a toda Europa y a todo el mundo libre esto no es un mero incidente ni una coincidencia ni un impulso maníaco ha manifestado Morawiecki en su perfil de Twitter donde ha acusado al presidente ruso Vladimir Putin de haber construido su imperio del mal durante 23 años para Café con Voz José Cardoza gracias José por tu resumen hoy quiero comenzar ofreciéndoles el tema del trabajo del empleo acá la plaza laboral que está en Alabama es muy importante que usted tenga la oportunidad y el alcance marque este teléfono en Alabama 256-302-1681 usted es diseñador de ductos de aire acondicionado para construcciones comerciales acá en Estados Unidos o en Nicaragua entonces marque el teléfono y hable con María tiene que manejar inglés básico para optar a la plaza es muy buena paga y si está en Nicaragua escuche bien si usted está en Nicaragua y es el que clasifica o el mejor hecho lo que califica para el cargo no se preocupe porque le van a gestionar el parol humanitario y que usted venga a trabajar acá ¿qué le parece eso? entonces cualquier inquietud que tenga marque pregunte y ahí se va a enterar de qué se trata cuáles son las condiciones de lo nuevo es muy buena paga y si está en Nicaragua le gestionan el parol humanitario así que ahí está la oportunidad laboral no la pierda láncese como decimos popularmente y alcance esta oportunidad laboral bien ayer les recordaba la quema de indio maíz ¿no? 3 de abril la dictadura no respondió por 3-4 días al fuego que arrasaba ese pulmón de la selva nicaragüense los costarricenses ofrecieron ayuda la dictadura rechazó esa ayuda y los jóvenes estallaron estallaron en crítica estallaron en señalamiento y comenzaron a reclamar que la gente se despertara que no podía hacer que una selva tan importante como lo que significa indio maíz una reserva natural ecológica se estuviese quemando ante la indolencia de una dictadura que trataba de minimizar las cosas diciendo que no pasaba nada que todo estaba bien que no era cierto lo que decían Amaru Ruiz y otros ambientalistas que habían detectado el fuego el calor del incendio a través de los observadores de la NASA los satélites de la NASA que también son accesibles para mucho más para un servicio público de un país a través de una administración pública y resulta pues que había una negativa una negación como la negativa de que son criminales como que mataron a alguien como que son eso es la misma negativa que después vimos al momento de hablar de las barbaridades de los crímenes de lesa humanidad lo mismo pasaba con la reserva indio maíz esto como les decía provocó que los jóvenes despertaran y hace cinco años exactamente el 12 de abril del 2018 este fue el plantón del 10 de abril 10 de abril los jóvenes se plantaron frente a la UCA y le decían a la gente que no fuera indiferente que se estaba quemando indio maíz en la cara de la gente eso es lo que pasaba en aquel 10 de abril un día como hoy la tala del maíz famosa la contramarcha el contraplantón haciendo el ridículo los muchachos manipulados de la juventud sandinista sobre todo jóvenes tan pequeñas como esta en ese momento y este es el nutrio que no la dejaba hablar porque sabía que estaba expuesta a preguntas que no podían responder un día como hoy pasó esto ahí en la universidad centroamericana escuchemos y veamos aquel momento que encendió realmente todo lo que significó la crisis de abril que nos tiene casualmente donde estamos y que no acaba señor señora no sean diferentes sé que vivió maíz en la cara de la gente y de fin no volvimos a salir con el no se dirigen hacia la rotonda de metro centro en este momento los jóvenes en esta zona son alrededor de más de 300 hombres que se han autoconvocado la última que se conoce como mencionaron también es que el ejército está en la zona la solución es que no conozla la solución es el ejército bueno 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 ¡Fuera! 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 En este momento a la zona, llegan más policías. Bueno, en primera maté fueron tres oficiales de tránsito. Se están poniendo las antimatines en este momento. Se están viniendo hacia acá. Están siendo protegidos por las fuerzas antimatines. Se están dirigiendo hacia la zona. Veamos el cerco de antimatines también. Los antimatines acaban de cercar, acaban de cercar la vía principal de carretera hacia Masaya, donde los jóvenes acaban de llegar. Muchachos, graben, graben, que nos pueden quitar mucho, pero los reyes son nuestras. Graben, porque las... Han quitado, señores, ustedes están viendo en este momento a la Policía Nacional y los antimatines, y han dejado que en el monumento donde estaban los jóvenes se queden meramente jóvenes de la juventud sandinista. Los han replegado. En este momento, hablamos que el país es libre y que la calle también, pero no los han permitido seguir en su propuesta. Todo el mundo nos amenaza, nos otorran del frente del pueblo. ¿Hermos de la ONG? ¿Hermos de la ONG? ¿Hermos de la ONG? ¿Hermos de la ONG? ¡Hermos de la ONG! ¡Hermos de la ONG! El Centro del Comer, ¿verdad? para hacer un cerco, un cerco para que los jóvenes no sigan caminando. Fue la primera marcha reprimida por la dictadura allá en abril del 2018. Transcurrieron como 45 minutos, 50 minutos entre que la marcha salió de la UCA y el momento en el que la guardia sandinista llegó, se instaló, quitó a la gente que estaba en el monumento a Alexis Arguello, dejó que los de la juventud sandinista se instalaran por ahí, comenzaran a empujar a todos los que estaban en la marcha, periodistas, estudiantes, ambientalistas, pero el espíritu joven ya había despertado. Eso pasó un día como hoy, hace cinco años. Nadie, nadie se imaginaba lo que iba a pasar después con la reforma al Seguro Social, la brutal represión de la dictadura y llegar al punto en el que estamos hoy, cinco años después. Estas imágenes le duelen a los cenutrios porque esa es la verdad de lo que pasó. Nada de golpe de Estado, ni cuenta, ni que, ni como dicen los nicaragüenses, como decimos los nicaragüenses, que golpe de Estado, ni que ocho cuartos, man. Y esto es lo que pasó, espontáneo, autoconvocado, los muchachos molestos con la reserva, con la quema de la reserva, y eso fue lo que provocó la molestia y luego la reforma al Seguro Social, de lo que vamos a hablar, lógicamente, en los siguientes días. Así que quería, sí, presentarles estas imágenes de este evento que ocurrió hace cinco años, que fue el despertar de los jóvenes con la primera marcha autoconvocada, que fue reprimida, pero que no apagó el espíritu de lucha y que no lo ha apagado aún, porque donde están los jóvenes siguen luchando por, siguen luchando por lograr la libertad de nuestro país. Vamos aquí a proceder a seguir con el programa. Yo les decía ayer, cuando terminamos, Café con Voz, que había una información relacionada con documentos filtrados del Pentágono, acá en Estados Unidos, que estaban relacionados con información delicadísima, oígame bien, información delicadísima en temas que tienen que ver con la guerra en Ucrania, temas que tienen que ver con Rusia y su capacidad militar, temas que tienen que ver con Corea del Sur, con China, su alcance, el peligro que está significando la influencia de Rusia, de China, en el hemisferio occidental, es decir, en América Latina. Y ahí está Nicaragua, ahí está Nicaragua. Veamos este reporte de las cadenas internacionales sobre lo que ha significado la fuga o la filtración de estos documentos para después aterrizar en lo que tiene que ver con nosotros. Oiga bien, solo les voy a adelantar un poco. Les voy a adelantar nada más un poco de esto porque Nota France Les voy a adelantar un poco de esto porque tiene que ver con la apertura que hay en Nicaragua para que China entre por el mar nicaragüense e instale incluso alguna alguna base o algún sitio que tenga que ver con con habituallamiento militar. Sí, señor, así como lo escucha. Escuchemos entonces y veamos cómo reportan las cadenas internacionales este tema relacionado con los documentos filtrados del Pentágono. Un escándalo de filtración de documentos secretos principalmente sobre la guerra en Ucrania que había pasado desapercibida hasta la revelación del periódico estadounidense The New York Times el 7 de abril. Ahora la filtración sacude a más aliados de Estados Unidos y ha obligado a que el Departamento de Justicia inicie una investigación y que el secretario de Defensa Lloyd Austin se pronuncie. Me informaron por primera vez sobre los informes de divulgación no autorizada de material confidencial y clasificado en la mañana del 6 de abril. Hemos remitido el asunto al Departamento de Justicia que ha abierto una investigación penal. Les diré que nos tomamos esto muy en serio y continuaremos investigando y removiendo cada piedra hasta que encontremos la fuente de esto y su alcance. Decenas de fotos de los documentos, algunos marcados como ultrasecretos, han estado circulando en redes sociales y servicios de mensajería, como Discord, Twitter y Telegram, antes de ser descubiertos por el gobierno estadounidense. Los documentos incluyen evaluaciones del Pentágono, según las cuales Ucrania podría quedarse sin municiones en cuestión de semanas. Estos documentos también revelan información sobre otros aliados como Israel, Turquía, Australia y Corea del Sur, algunos sugiriendo que Estados Unidos estaba espiando las conversaciones internas en Seúl. Dado que Corea del Sur y Estados Unidos son aliados en materia de inteligencia, ahora llevamos a cabo juntos actividades de inteligencia sobre cuestiones importantes. Se espera que este incidente sirva para que ambas partes sigan reforzando la confianza mutua. Pero los expertos en inteligencia afirman que espiar a otros países, incluidos los aliados, es una práctica bastante habitual en la política internacional. Y nada que esos países no sepan ya. El Pentágono afirma que ha tomado medidas para reducir el número de personas que tienen acceso al material clasificado. Tremendo escándalo. Lo que tiene que ver con Nicaragua, se publicó un artículo, póngame por favor, doña Díquez, la portada del artículo de Miami Herald. Los documentos filtrados del Pentágono muestran el enlace de Rusia y China, o el alcance, mejor dicho, de Rusia y China en América Latina y el Caribe. Ahí hablan de, bueno, entre otras cosas, de cómo Brasil y Lula quieren servir como supuestos mediadores en el tema de Rusia y Ucrania, pero con vistas a favorecer lógicamente a Putin, entre otras cosas. En lo que tiene que ver con Nicaragua, el artículo señala lo siguiente, se lo voy a poner en pantalla para que lo sigan conmigo. Son varios documentos. Dice, un tercer documento, un tercer documento, voy a leer esta parte sin lo que está en pantalla, vuelve a maquillar estudio, doña Díquez. Un tercer documento, porque son tres documentos los que menciona, uno como les digo, con Ucrania y Rusia, otro tiene que ver con Corea del Sur y con otras cosas, pero lo que tiene que ver con nosotros es lo siguiente. Un tercer documento revela negociaciones secretas entre China y Nicaragua para construir un puerto de aguas profundas en Bluefield, en la costa caribeña del país. Citando inteligencia de señales, el informe dijo que China, Harvard Engineering Company, había estado negociando para realizar encuestas iniciales del sitio y discutir operaciones futuras desde mediados del 2022. Los funcionarios de Taiwán advirtieron por primera vez sobre el interés de China en construir un puesto naval en Nicaragua a fines de 2022. Hay que recordar que Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2021. Aquí viene la parte que usted estaba leyendo en pantalla y lo volvemos a ver. Según el informe, Nicaragua, bajo el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, todavía ve a Rusia también interesada en Bluefields como su principal socio de seguridad. Pero desde el comienzo de la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania, ha ampliado los lazos con Beijing, comprando equipos de seguridad y aceptando la presencia, escuchen bien, la presencia de un representante militar chino en el país. Si bien el informe dice que China no ha declarado planes para adquirir ninguna base en el extranjero o acceso militar en Nicaragua, evalúa que el gobierno nicaragüense probablemente consideraría ofrecer eso o ofrecer acceso naval a Beijing a cambio de inversión económica. Es decir, en los documentos que se han filtrado hay, y eso es información delicada, que Estados Unidos tiene en sus manos y que ha sido filtrada. Pero entonces, efectivamente, China sí quiere o está contemplando una base militar en Nicaragua a cambio de que entre en un comercio masivo con la dictadura de Ortega y de Murillo. Muy delicado, ¿eh? Muy delicado. Me pregunta doña Edikel, ¿para qué? ¿Para qué creen ustedes que quiero que hay una base china en Nicaragua? ¿De quién es más amigo china? ¿De Estados Unidos, que está a horas y media en un vuelo comercial de Managua? ¿O de Rusia, con quien ha dorado la píldora, para decirlo de alguna manera, para meterse y no meterse en el asunto de la invasión contra Ucrania? Por supuesto que una base militar en Nicaragua con bandera china, eso, lógicamente, que va a tener una apertura, una apertura para que los chinos le ofrezcan ese espacio a quien ellos consideren mejor. Así que esto me parece a mí que estamos metidos ya en una situación verdaderamente gravosa porque en la escalada militar y en la escalada por medio de la cual China, Rusia, Irán pretenden cambiar el sistema mundial de relaciones y tratar de desplazar a Estados Unidos, esto es sumamente peligroso y sumamente grave. Así que hay que prestar particular atención a este punto. Son documentos filtrados del Pentágono, Doña Díquel, acá en Estados Unidos, los que estamos señalando que hablan de esta situación que nos pone definitivamente en el ojo del huracán. ¿Cómo? La información del Pentágono lo tiene con fuentes de inteligencia en los países en los que tienen relaciones, con fuentes fidedignas, es la manera en la que operan. Y es así que van construyendo una cantidad de documentos que respaldan sus sospechas y les invitan a tomar pasos si es necesario para evitar que la seguridad de este país, de Estados Unidos, se ponga verdaderamente en riesgo. Recuerde que Just Roots Color Bar está esperando que usted se refresque y se retoque el color de su cabello allá en la 6809 Chimmy Rock. Marque el 281-888-5184. Ese es el teléfono que tiene que marcar para hacer su cita. Llame, vaya y se va a dar cuenta que al salir de Just Roots Color Bar usted habrá tomado la mejor decisión porque su cabello va a lucir más hermoso que nunca. Ayer por la noche, dos sitios particulares publicaron este cartel ofensivo, repulsivo y molesto por demás. Estamos hablando de la organización política UNAMOS, antiguo MRS, y también el espacio de diálogo y confluencia de actores nicaragüenses. Vean ustedes esto que ha generado realmente repulsión porque se trata, y esto lo digo a criterio personal, se trata de un irrespeto absoluto de parte de quienes lo postearon a la lucha azul y blanco de abril de 2018. Aquí dice esta, la publicación de UNAMOS, en abril seguimos luchando por Nicaragua y esto de la X a mí me parece que es bien particular, por los asesinados para que sus nombres no sean olvidados seguiremos exigiendo justicia. Vean ustedes el cartel que comparten con el quinto aniversario de abril que dice que es quinto aniversario de abril de rebeldía, tiene de fondo, encima tiene fotos de las víctimas y cruces de los asesinados por la dictadura y de fondo está Carlos Fonseca. ¿Qué tiene que ver Carlos Fonseca con la lucha de abril? Absolutamente nada. Esto fue lo que publicó UNAMOS, antiguo movimiento renovador sandinista y por eso yo le he dicho en más de una ocasión que el nombre no cambia la esencia, siguen siendo sandinistas y eso no se los puede quitar. Ahora, esto no significa que hay que hacerle la cruz a todos, pero que muestra de alguna manera un irrespeto para mí es absolutamente criticable. Y lo otro es el espacio de diálogo y confluencia de actores que también publicó el mismo cartel cuando vieron que metieron en la pata para decirlo en el buen nicaragüense los borraron pero ya era tarde. Ya era tarde porque las capturas de pantalla estaban a la orden del día. y me parece absolutamente desafortunado y respetuoso repulsivo poner a Carlos Fonseca que es el ideólogo del frente sandinista que nada tiene que ver con la lucha de abril. Definitivamente un grave pero grave error que se los he señalado a través de las redes sociales porque me parece a mí que no se puede llegar a este extremo de respeto y no se trata con esto de generar división ni nada por el estilo es hacer la crítica porque la merecen simplemente la merecen es así. Hay quienes dicen bueno pero es que ese mural de Carlos Fonseca está ya en el paso a desnivel de la Centroamérica y ahí se pusieron fotos y está bien decime lo que vos querrás cuántos espacios y cuántas fotografías hay pero son miles de fotografías que tienen que ver con la lucha de abril porque esta porque esta entonces y respeto total y absoluto sí señor entonces yo pregunté a la gente de la de el espacio de diálogo y confluencia de actores de actores nicaragüenses ahí está ahí de castillo y me respondió lo siguiente porque le dije hay alguien que puede explicar este post esta publicación y me respondió lo siguiente y cito ahí de castillo en lo personal en lo personal me enteré ya noche de esta situación el equipo de facilitación del espacio de diálogo incluida mi persona solicitamos a la persona encargada de comunicación y que administra la página que explicara por qué se había subido a la página del espacio y se le solicitó que lo retirara inmediatamente es dice hay de castillo ciertamente una imagen desafortunada agregó me da mucha tristeza como a pesar de todos los esfuerzos por encontrar los puntos que nos unen para salir de ortega no lo logremos estoy segura que el día que lo logremos unida en la diversidad la oposición los días tendrán los días de la dictadura estarán contados es lo que dice hay de castillo la gente de UNAMOS fue más corta más escueta y una respuesta diría yo menos satisfactoria incluso insípida para decirlo de alguna forma me dijeron la apostalita póngame por favor la apostalita la apostalita no fue diseñada por UNAMOS pero si se compartió en la página por error sin percatarse el administrador que los rostros de los asesinados de abril estaban sobre ese mural de fondo se retiró eso fue todo lo que respondieron a la consulta de por qué se había publicado esto es decir descargan en el administrador en el community manager no 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 el que diseñó eso no sé quién es doña el que posteó dice UNAMOS es el administrador de las páginas de UNAMOS entonces descargan en él la responsabilidad hombre que poco sentido común tiene el administrador de esta página porque se lo digo honestamente no es necesario ser un gurú ni ser demasiado inteligente para darte cuenta que esta imagen no tiene que ver absolutamente nada con abril del 2018 así que como les digo fue una fue una respuesta insípida un tanto de lavada de manos para decirlo de alguna manera y me parece a mí completamente fuera de lugar lo que ha pasado porque es en esta en esta fecha particularmente repulsivo odioso y causa mucha molestia ver este tipo de errores que cometen los administradores de las páginas de tanto de UNAMOS como la del espacio de diálogo y confluencia de actores nicaragüenses ¿me quería decir algo acerca de este tema? dígame es que nadie sabe quién lo diseñó no o sea aquí la información que a mí me han dado doña Dey yo estoy basándome en la información que me mandaron yo no sé quién diseñó esto no sé si lo diseñaron en otra en otro punto y después UNAMOS solamente lo compartió no sé eso no lo dice la información no lo dice la información y por tanto no puedo decir que el que la diseñó porque no sé quién la diseñó no sé quién lo hizo mire si 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 dice doña Dey que el community manager tiene que recibir órdenes de los jefes para que le dé paso a la campaña de hecho usted se va a la página de UNAMOS en este momento hay cantidad de imágenes que están compartiendo ahora relacionadas con la con la crisis de abril o con el quinto aniversario de abril pero déjeme decirle que esta esta imagen decir que se coló de pronto y que fue un error y que no se fijó el administrador voy a leer de nuevo son cuántos son dos líneas la postalita no fue diseñada por UNAMOS pero si compartió en la página si se compartió en la página por error sin percatarse el administrador que los rostros de los asesinos o de los asesinados perdón de abril estaban sobre ese mural de fondo se retiró si lo que más se mira es Carlos Fonseca a ver pónganme de nuevo por favor es que yo yo este tipo de cosas hay que decirlas como se deben si lo que más se mira es Carlos Fonseca como me vas a decir que no se percató que quien está ahí es el ideólogo entre comillas de lo que hoy es el frente bueno lo que fue en algún momento el frente sandinista y que vino ahora en toda esta barbarie y de la que de la que de la que son responsables más menos intermedio gente que estuvo con Ortega en los 80 la primera dictadura sandinista y que hoy forma parte de UNAMOS o sea no se puede no se puede soslayar eso dígame añadir que el otra vez le estoy diciendo le estoy diciendo que no fueron ellos los que la diseñaron bueno a ver el community manager el community manager tiene acceso a la información de campañas que le pasan los encargados del área de comunicación de cualquier empresa cualquier partido cualquier organización ok el solo sube el community manager solamente sube pero de nuevo el sentido común que es el menos común de los sentidos ahora donde estaba como decía como dijo como dijo como dijo ah bueno no no si si la crítica fue inmediata inmediata y con toda la razón como dijo un colega periodista más temprano esta fue de esas paseadas de buey leonés para no decir la palabra y no sonar demasiado vulgar punto ponele pajaritos ponele dibujitos manzanitas todo lo que querrá es un irrespeto y me podrán decir algunos que admiran a Carlos Fonseca que Carlos Fonseca que nada tiene que ver con esto que Ortega no 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 me salgas con ese cuento flojo verdad porque no cabe no cabe si fuese algo que se puede defender déjenme decirle jamás lo hubiesen retirado de sus sitios ya está fue más franca creo yo en este caso hay de me parece pues sin sin si porque eso es como pilato pues tengo que ver el administrador ve que lindo ve que lindo es una cosa y en el caso de hay de pues como les digo la persona encargada de comunicación dice verdad solicitamos a la persona encargada de comunicación que administra la página que explicara por qué no sabemos qué fue lo que explicó verdad porque es lo único que me pone ahí de y se solicitó que se retirara inmediatamente que dice no es que al final al final por eso lo puse y a algunos no les ha gustado pero eso de todas maneras a mí ya saben ustedes que no me no me quita el sueño hay algunos que les ha molestado que yo diga que la esencia no se pierde la esencia no se pierde y ese es un problema con el que tenemos que lidiar sin entrar en el en la descalificación de todos los que están o que forman parte de esa organización hay actos hay acciones hay señales que de pronto uno tiene que verlas identificarlas y señalarlas esto que hicieron ayer por la noche es un irrespeto absoluto a la lucha de abril y ahí me quedo ojalá y que el community manager que el administrador el encargado que es el que le han echado la culpa verdad a los que le han echado la culpa de esto aprendan a reconocer y entiéndanme el sarcasmo a carlos fonseca la próxima vez nada tiene que ver carlos fonseca con la lucha de los nicaragüenses de abril del 2018 bien sigamos dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado dígale por favor doña Nadie que la a Edwin Carcache que nos dé un espacito más porque vamos un poco alcanzados con el tiempo claro que sí Estados Unidos pidió la liberación de Víctor Ticay Víctor Ticay es el periodista corresponsal de Canal 10 o allá en Nandaime van a acusarlo por ciberdelitos lo tienen secuestrado los dictadores por haber transmitido la semana pasada la semana santa la rebelión de los muchachos que se corrieron de los guardias sandinistas que le decían que no podían realizar sus tradicionales exposiciones públicas de la judea y de las estampas de la pasión de Cristo en Nandaime veamos el tweet de el embajador de Estados Unidos para asuntos de libertad religiosa Rachael Hussein esto es lo que dice dice lo siguiente condenamos la detención del periodista nicaragüense Víctor Ticay la policía de Ortega y Murillo arrestó a Víctor por informar sobre los esfuerzos de la policía para bloquear una procesión religiosa pacífica durante la semana santa instamos a la liberación inmediata de Ticay el obispo Álvarez y otras personas injustamente detenidas un portavoz del departamento de estado también le dijo a la voz de América que el régimen de Ortega y Murillo continúa oprimiendo a los nicaragüenses que ejercen la libertad de expresión y la libertad de religión o creencias entre otros derechos humanos esenciales es parte de es parte de lo que está pasando oigan bien esto son cosas que uno se da cuenta del nivel de desfachatez escuchen al embajador de Estados Unidos para asuntos de libertad religiosa internacional el mundo entero se dio cuenta de que la semana pasada en Nicaragua el periodista que está secuestrado y que va a ser acusado por ciberdelitos porque la dictadura considera estima y cree que lo que hizo fue su trabajo periodístico incurrió en un delito imagínense ustedes que terrible entonces la semana pasada todos vimos la represión de la dictadura a las actividades religiosas entre ellas lo de Víctor Ticay que está ahora secuestrado por esta situación de haber transmitido estas imágenes de los muchachitos y los jóvenes corriéndose en la guardia sandinista que les quería o que les impidió pero que al final se pudo ver el nivel de represión hacer sus actividades religiosas tradicionales allá en Nandaime pues fíjense que la guardia sandinista en un olímpico y monumental descaro dice que cuidó las procesiones ustedes pueden creerlo si la guardia dice que le dio protección policial a mil cuarenta y ocho procesiones según los resultados del plan de la semana mayor denominado amores de verano dos mil veintitrés oye es realmente impresionante el nivel de desfachatez que tienen no el mundo entero vio lo que estaba pasando en todas partes que era imposible salir a una procesión y dicen ellos que recuerdaron mil cuarenta y ocho procesiones pero no para ahí asesínica murillo dice que según bueno en el caso de la guardia dice que le dio cobertura a quinientas sesenta y ocho vigilias quinientas sesenta y ocho vigilias con cincuenta y siete mil ochocientas personas pero asesínica no asesínica subió de quinientas ochenta perdón de cincuenta y siete mil ochocientas personas que participaron dice dice la policía a ver la policía de murillo y ortega dicen reguardamos quinientas sesenta y ocho vigilias verdad mil cuarenta y ocho procesiones y en todo eso participaron cincuenta y siete mil ochocientas personas dicen ellos asesínica no contenta con la cifra y para magnificarla dijo que fueron novecientas quince mil personas las que participaron en actividad religiosa cuánto es caro por eso es que el término asesínica es el más acertado para mí es asesina y cínica asesínica murillo conocida también como las cinco bollos perdónenme por este por esta glura pero escúchenla novecientos quince mil oiganos bien novecientos quince mil novecientos setenta y cinco feligreses así un millón participaron en actividades religiosas católicas y evangélicas o cristianas el número es de novecientos quince mil novecientos setenta y cinco sí segurísimo así como la miraban ustedes recuerdándola por todas partes no incluso cuando llega un un senutrio a decirle se me gritan todo eso y voy a para su casa ya y no vengo a discutir vengo a dar una orden entonces hace cínica dice cuánta mentira cuánto embuste cuánta falsedad ah pero hay algunos algunos que tienen problemas en el cerebro que creen que lo que dice ahí es cierto terrible terrible su water dental clinic está esperando que usted se acerque a la ciento cinco cero cero west flagler y que ahí arregle su dentadura cualquier problema que tenga para sonreír plena y orgullosamente lo resuelve en su water dental clinic 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo atiendan y que su sonrisa quede nítida quede espectacular y que usted sienta que la puede mostrar sin ningún problema siempre plena y orgullosamente bien en noticias que han transcurrido hoy bueno entre ayer y hoy yo les dije hace un tiempo allá en febrero de este año cuando las monjitas trapenses verdad fueron obligadas a salir del país pero que ellas dijeron que fue voluntario ese monasterio que está allá en San Pedro de Lóvago se lo van a robar y me llamaron a mí para decirme no mire que no hemos salido me llamaron ellas ellas me llamaron directamente a través de un tercero estaban en Panamá no pero mire que no salimos obligadas salimos ya nuestro pues el tema del relevo nos estaba complicando nadie quería apoyarnos yo les dije ¿saben qué? porque porque lo que me decían es no 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 provoquemos que nos quiten el monasterio yo lo que le respondí en aquel momento fue ustedes hermanas no se dan cuenta parece del monstruo que tienen enfrente y que hagan lo que hagan hagan lo que hagan no van no va a haber forma de que ese monasterio esas instalaciones queden en sus manos no hay forma lo que se va a robar el frente sandinista se lo va a robar como se ha robado cantidad de universidades cantidad de ONG las casas de nosotros los desterrados lo que se va a robar se lo roban las cuentas se las roban ¿qué les importa? son delincuentes ladrones desde siempre Daniel Ortega que es el principal el cabecilla de esta mafia ha sido delincuente desde joven asaltabanco y estuvo preso por asaltabanco y por por haber matado a un a un guardia que era señalado como torturador en ese en ese cuerpo élite del somocismo pero yo les dije en aquel momento y me dijeron por favor mire trate con con cuidado la noticia mire o sea no seamos ingenuos por favor Ortega y Murillo le van a robar ese monasterio si o si y se los robaron ayer se oficializó el robo y ahora se lo pasaron al instituto nicaragüense de tecnología agropecuaria INTA eso es lo que va a funcionar ahí se lo habían dejado a cargo dicen ellas a ver les voy a decir esto para ver si alguno de ustedes estoy seguro que los que viven ahí en esa zona verdad de Chontales esto si saben quien es el que voy a mencionar pero el resto del país a ver si alguien lo reconoce dicen que el monasterio iba a quedar ahí en administrándolo un señor que se llama Marcial Humberto Guzmán Zavallos saben quien es el y ustedes levanten la mano quienes saben quien es Marcial Humberto Guzmán Zavallos sabe usted quien es pues el señor que acabo de mencionar es el obispo de Chontales y a cargo de él quedó el monasterio como fue que la dictadura llegó y habló con él para que se lo dieran no sabemos porque hasta donde yo recuerdo este señor no lo hemos visto pues yo no lo he visto pues hablar con medios de comunicación a menos de hablar de Monseñor Álvarez por favor que era Dios pero bueno pues se robaron también el monasterio y hoy conocimos de la expulsión de dos monjas costarricenses la directora del asilo de Rivas López Carazo una hermana de nombre Rosario Blanco y su hermana Isabel Blanco las dos religiosas a quienes le dieron 72 horas para salir del país la expulsión de la madre Rosario que fue directora del asilo de ancianos durante varios años y su hermana esta es Rosario la que está a la derecha con el niño es la hermana Rosario Blanco una fuente de la diócesis de Granada confirmó a los medios de comunicación que la dictadura le dio órdenes al obispo Jorge Solórzano para que las religiosas abandonaran el país en un plazo de 72 horas sin justificación alguna hasta el momento se desconoce quien será cargo del hogar de ancianos verdad específicamente aunque ya se ha anunciado que el INTA va a ser quien lo administre más adelante este era administrado por las monjas dominicas desde 1958 y del colegio Susana López también bajo su administración que triste no sigue la dictadura atacando a la iglesia católica de manera cruel de manera infame impresionante Lester Alemán el joven que forma parte de la alianza universitaria nicaragüense excarcelado y esterrado político ayer estuvo en la universidad de George Washington y compartió con jóvenes latinoamericanos interesante lo que dijo Alemán ahí porque es de los que cree que no se debe descuidar de ninguna manera de parte de los excarcelados y quienes están de los que estamos fuera del país la conexión con lo que pasa al interior de Nicaragua para que haya un engranaje que funcione independientemente de la posibilidad de los nicaragüenses de salir a las calles o no en el interior del país aquí Lester en este video de la voz de América dice que no cree en gobiernos extranjeros en la diáspora o mejor dicho gobiernos nacionales en la diáspora es la frase correcta porque no dan resultados los califica incluso de elefantes rosados escuchemos como perfilamos ahora esta etapa hay que reconocer que una parte de la oposición está acá pero soy crítico si una parte de la oposición estamos acá no logramos tener conexión con lo interno del país será insuficiente nuestro trabajo porque ya capítulos Cuba con su diáspora no hay que repetirlos capítulo Venezuela con su diáspora tampoco hay que repetirlos soy crítico me disculpa por eso pero no creo en gobiernos de exterior pero que la conciencia es que si en algún momento vas a asumir liderazgo debes estar preparado que en cualquier momento se tienen que preparar las condiciones para que puedas regresar a hacer política de Nicaragua no hablo de corto plazo porque sería descabellado de mi parte pero si la convicción de que no vas a ser gobierno de exterior además Alemán dijo que dependerá de la oposición nicaragüense organizada que Ortega llegue hasta el 2026 aunque es muy aterrizado Lester parece y cree que la correlación de fuerzas no nos favorece en este momento para hacer tanta presión frente a un tirano que no respeta ninguna línea roja dependerá de nosotros entonces para hacer que la agonía se reduzca del 2026 pero ya tenés un techo ese plazo va a llegar pero verdaderamente y de manera honesta te digo que la correlación de fuerzas no es la más apropiada para decirte que aquí al 2026 visionando el escenario de hoy vamos a estar como oposición ya con las garantías dentro de Nicaragua porque lo que estamos entonces perfilando es un Daniel Ortega apostando a su mayor radicalización nunca antes siempre nos hablaron de la idea del partido único lo lograron siempre nos hablaron de que para qué sector privado si ellos podían poner su propio sector ya lo lograron y ahora que no te permitan una manifestación religiosa lo único que nos revela a nosotros es que Ortega está y como en su momento se lo dije en el 2021 antes de ser detenido se lo decía yo a funcionarios de este gobierno y es que Ortega no conoce las líneas rojas es lo que decía el este alemán pero creo que el enorme reto que tiene la oposición organizada es entenderse a quienes no la vieron les invito nuevamente a ver la entrevista de Lenín Salablanca el pasado lunes porque ahí habla de la necesidad de reconocer los errores que se han cometido para no repetirlos y para superar las diferencias que hay porque no se trata esto de estar destruyéndose entre los opositores ni tirándose entre los opositores porque el objetivo es Ortega mientras Ortega aplaude desde un balcón esa matancina que se arma de pronto entre los opositores él va consolidando su dictadura y su deriva despótica totalmente totalmente así que a quienes no la vieron los invito a verla porque tiene mucho contenido rico esa entrevista de Lenín Salablanca y La Voz de América elaboró este trabajo en el cual muestra más o menos cómo se la están dibujando algunos excarceleros lados desterrados dos meses después de haber llegado acá a los Estados Unidos más de 590 días permaneció preso el periodista Miguel Mendoza en la cárcel de la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote en Nicaragua hace dos meses fue expatriado junto a otros 221 presos políticos de su país y ahora se encuentra en Miami agradece vivir en tierra de libertad pero reconoce que no es nada fácil estar sin su familia y aún sin trabajo No me arrepiento de nada ahorita yo estoy manos arriba no sé el proceso de habituarme a este nuevo sistema es un país complicado estoy en una ciudad bien cara Mendoza vive en casa de su hermana recientemente hizo la cobertura del clásico mundial de béisbol como periodista deportivo considera un privilegio haber podido tener esta oportunidad pero le contó a Voz de América que unos 100 expatriados están con limitaciones económicas Hay 5 presos políticos que venían en ese avión que están en dificultades están en dos cuartos cada día les dicen que desalojen eso es bastante doloroso Representantes de la diáspora de Nicaragua claman por asistencia a casos que consideran urgentes Sin embargo serían forzados a salir de su país dejando su familia dejando absolutamente todo y vienen a un país en donde no tienen ayuda por eso es que nosotros le pedimos a nuestras autoridades electas que por favor le ayuden a las personas que están viniendo bajo esta condición Las únicas pertenencias con las que arribaron los expatriados a Estados Unidos fue la ropa que vestían José Pernalete Voz de América Miami Miguel Mendoza le mandamos un abrazo a Miguel un saludo ¿Cómo hacemos la grabación? De hecho huevo Miguel de hecho huevo definitivamente que sí y para finalizar con las imágenes que representan siempre esperanza y miedo esperanza para los nicaragüenses que queremos un cambio miedo para la dictadura vean esto que apareció esta pinta que apareció cerca del parque de Ginoteca hoy es una imagen que lógicamente a nosotros nos parece que algo que podía pasar en cualquier momento y la dictadura Ortega murió por eso es que escuchaba más temprano a Sescínica delirando con Abril no sigue delirando con Abril y con sus improperios y con sus ofensas como buena política rufiana política de poca monta de poca categoría vean ustedes esta pinta allá en la cercanía del parque de Ginoteca pronto regresamos viva el 18 de Abril ay ay el delincuente de Leonidas Centeno que es el alcalde de Ginoteca debe estar inquieto y le vendrá el llamado la atención porque esto no se puede ver en una Nicaragua en paz la familia multiservice de North Miami ahí está para que usted desde cualquier lugar de los Estados Unidos presente sus taxes con ellos hágalo con la firma que representa seriedad profesionalismo y garantía 305-995-5336 786-606-6886 hay uno más que lo apunten para que participa en la rifa la camioneta Chevrolet Silverado y también recuerde que por cada referido que usted haga la familia multiservice para que hagan sus taxes le van a entregar 50 dólares antes de la pausa y volver con Edwin Carcache aquí está la voz del profeta que está ausente físicamente visiblemente pero presente en nuestras mentes y nuestros corazones con su mensaje atronador la dictadura querido callarlo aquí no dejamos que eso ocurra lo nuestro no es una lucha de clases sino un encuentro de clases no se trata de acabar con unos a costa de otros en Nicaragua necesitamos un encuentro libre y generoso de todos con nuestras propias y necesarias diferencias incluso con nuestras contradicciones no pensamos igual ni uniformemente no puede haber un pensamiento único no es lo correcto en la diversidad está la riqueza incluso en el antagonismo se puede encontrar si hay respeto a los demás y sus ideas que deberían ser debatidas con altura y dignidad decía se puede encontrar la riqueza más insondable que es la de poder construir la historia en justicia y en paz solo así una sociedad tiene futuro nosotros pondremos nuestra parte sigamos aportando nuestro granito de mostaza porque todos los hombres somos hermanos y recordemos que el respeto al derecho ajeno es la paz nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos vos es es